Y ya nos amaneció, dormimos muy bien, son las 8 y media de la mañana más o menos, ya estamos aquí. Ayer nos llovió, llovió en la madrugada también y pues nuestro jardín está, uy, súper bien. Y bueno, empecemos, pues aquí está Messie François, estirándose, muy bien Messie François. Por acá tenemos a loco del chato corriendo ya, luciéndose con su bol emocionado, porque ya se va a meter y todo eso. Pero por acá está Carita, ¿qué pasó Carita? También amiga del chato, juegan mucho de repente. Ella, sí, cara, es muy chistosa. Por aquí está Ivana, Ivana muy bien, suele ser un poquito más reactiva. Ella está muy paciente, es muy juguetona, se ha suavizado con el tiempo. Luego acá tenemos a Mora, ¿qué pasó Morita? Mora siempre quiere estar con los humanos, es hermana de cara. Luego aquí este ladrador, no sé por qué ladra este ladrador, ya cállese, eso. Y luego por acá, ¿quién está? Ay, ese Messie François. Y luego aquí está Bingolingo, Bingolingo en su trono y Chimpitín escondido. ¿Por qué? Pues ya se quieren meter, siempre que salimos, se esconde Chimpitín ahí. Y bueno, aquí ya son todos. A ver, Mora, eso, una carita de cerca, muy bien. Y bueno, al rato va a llegar uno de nuestros amigos, creo que no se va a nadie. ¿Cómo dice? ¿Quién se quiere meter? ¿Quién se quiere meter? ¡Vámonos! ¡Échale! No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales y así. La Casa de Messie.